La Jola es un vital El código es un código El código es un código Se hace falta de otra forma De hecho es un código Me digo que yo tengo su correo de otra forma Para todas las heridas Y el código es un código Y tiene el portaje Algo mejor Porque es Correo electrónico Esa es la mejor Esa es la mejor Porque os cuentanos Cada una vez Pero una vez vara terrible Para todas las heridas Tras otra manera Que se hace falta En con todos Por la vez Medientará La.? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!